No hay muchas categorías No los han tomado en cuenta en muchas categorías ¿Algén? ¿En qué categoría? ¿En mis hábiles? ¿En qué categorías? Me imagino que usualmente hay 10 categorías Pero qué bien ¿Entonces qué hagan de eso? ¿Y han hecho un hashtag? ¿Cómo es? Si reggaeton no hay Latin Grammys ¿Qué dices? Es que los Grammys son los Latin Grammys Son los miembros votantes No es para la gente Eso se sabe Por eso hay otros premios Los Grammys son productores, votantes El premio al visto Al visto O sea, el trabajo es un gráfico No es premio al que si Están saliendo en mí o no Por eso hay ganadores de Grammys Que uno no los conoce Pero es premio al trabajo del disco Por eso los votantes son los músicos O sea, no es gente Es gente que sabe de música Eso Que reconoce el trabajo Exacto Saludos Saludos a los miembros ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te lo traes? Ya están saliendo en la radio Como un extraño A ver Puedes hablar, gato ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a la cámara? A la cámara ¿Te has asustado mirando a la cámara? Yo estoy con mi celular Vamos a salir un poquito atrasado Ahora nos veremos ¿Cómo salimos en vivo? Cambia de ángulo Muchachos ¿Y cómo es el premio? No sé si preguntar en vivo ¿Los premios? ¿Cómo son? Son unos cartoncitos Que parecen unas casetas antiguas ¿Ah, sí? Sí, cabrón Ah, ¿listo? ¿Qué estabas haciendo? La Adri va a hacer la... ¿Qué se dice? La ceremonia, ¿no? Sí Ah, perdón Solo una A veces lo van a hacer dos No me pongas otra persona más Para lidiar, por favor Y tiene como un sketch O va a improvisar Para el show Una comedia No, o sea, ya tiene Así como un diálogo Sí, hoy día está armándose Hola, chicos Hola Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio Gracias Gracias por estar aquí Gracias por estar en mi casa En la radio En la radio En los de mis abres Y además por ser Partícipes de los premios Aparte de nominados Van a estar tocando ahí Con nosotros Y la verdad que es Muy grato tenerlos Y una ventaja Tenerlos a ustedes Justo lo justo Están aquí en Bolivia Que es realmente Una ventaja Y agradecidísimos, ¿no? Porque vienen siempre A nuestro país A visitarnos Que creo que eso es un plus Grande que tiene Odas Gracias, gracias chicos Acá estamos con Odas Con Notion Y pues Súper felices Porque ya mañana Mañana ya es el evento Vamos a estar en una gran Fiesta musical Sí Y agradecida nuevamente Así que quisiera empezar Con ustedes Carlita y Carlos A que nos cuenten Un poquito de Odas Cómo han nacido Para que la gente Conozca un poco más De la banda, ¿no? Hace cuánto tiempo Pucha O sea La banda de realidad Empecé yo En Cuando era chanco Tenía 17 años Con amigos Así, ¿no? En Estados Unidos Para eso mi hermana Era chanita Tenía ¿Cuántos? Un año medio menos Exactamente Pues A esa edad Se ve la diferencia Claro Esa es el colegio Sí Sí, más o menos No me dejaban cantar Sí, no No, pues no Yo quería una Banda de hombres Rockeros Distribuciones Así que No, claro Yo quería eso Ay, que se nota No, pues No Es lo mismo Es una maternidad Todavía Es una maternidad Se han cambiado el plan No, pero para bien ¿Entiendes? Para bien No Para bien Para bien Para bien Y no Así En el 2006 Poco a poco Fueron cambiarnos En integrantes Grabamos un primer disco En el 2008 2008 Que nunca se Ah, no Creo que una canción Porque El primer disco Ustedes Sí, grabamos nosotros Yo cantaba Digamos Canta bien En granar Sí Y durante toda esa etapa Nos hemos ido aprendiendo Aprendiendo muchas cosas Aprendiendo de músico Cambiando nuestros gustos musicales Cambiando nuestro enfoque Hacia la música Componiendo más Y aquí nos tienes Carla y yo Que somos los Ya Y bueno Los hijos Estamos con otra Y estamos con otra Alineación Pero súper Sí Creo que lo Lo interesante Lo lindo de todo esto Es de nosotros Digamos Poder trabajar Como hermanos Para la vida juntos Compartir el mismo sueño Para mí Y yo creo que es algo increíble Poder soñar con mi hermano Poder ir de la mano Con él Todo el tiempo Estamos craneando Qué cosas nuevas Vas a hacer Y claro Los dos nos hemos mantenido Todos estos Más de 10 años Ya Y Pero hemos estado Con la misma alineación Como 10 años Hasta hace poco Y hemos sido Un grupo sólido En cuestión de De química De familia Lo musical Ya se va evolucionando Y todo ¿No? Pero Este año Ya en Bolivia Hemos tenido la oportunidad De armar una banda Con otros integrantes bolivianos Y ahora sí Somos 100% bolivianos Por primera vez Y Hemos hecho Un clic increíble En la batería Tenemos a Sergio Miguel En el bajo A Hugo de la Fuente Unos capísimos Pero lo más lindo Es que hemos hecho Clic de una ¿No? Estamos dos meses Recién Llegamos con ellos Yo he llegado Hace tres Y directo A ensayar A ensamblar Y ahorita Ya estamos tocando Ya hemos tenido Iguales presentaciones Este sábado Ya es la última Porque ya volvemos A Estados Unidos Pero ¿Dónde va a ser? En la tirana Para que se sepa No ve Para Tenemos que ir Porque va a ser Un concierto completo De hecho Va a ser la banda Completa Tenemos un invitado De la guitarra Nelson Salazar También Vamos a estar tocando Lo mejor de lo mejor De nuestro repertorio Como es Despedida También Entonces queremos Hacer un show Súper lindo Así que invitamos A toda la gente A que nos acompañe Y nada Estamos súper contentos De verdad Porque ahora Se trabaja también De una manera diferente Al tener una banda Ya con base en Bolivia A pesar de que nosotros Vamos y venimos Ya se puede aprovechar Más cosas aquí Y el tiempo que estamos afuera Se arman cosas allá también Y poder llevarlos ahí también Entonces Es interesante Tenemos un montón de proyectos Para el próximo año Viajes Giras Vamos a sacar más sencillos Ahorita estamos trabajando En el próximo videoclip Que sale el próximo mes Que está súper cool Súper interesante Sí, así Estamos felices Felices Disfrutando Súper carita Me encanta Yo sé que usted se graba Con Sony Music ¿Puedes contar un poco De eso por favor? Porque creo que es muy necesario Que el boliviano Se entere De lo que Oda está haciendo Y de De cómo han llegado Digamos a una disquera Que es tan grande Como Sony Music Claro Ahora mismo Bueno A partir del 2017 Sacamos un EP Que fue producido Por mi hermano 100% de hecho En casa Se podría decir En nuestro estudio Allá en Estados Unidos Y tuvimos la oportunidad De ¿Cómo se dice? Tomarnos de la mano Con un No sé yo disquero De allá Que se llama Fónico Music Le mando un saludo A Martín Chang El director Se nos está viendo En Miami Y por medio de él Conseguimos la distribución Con Sony Music Landing A partir del 2017 Estamos con ellos Ya hemos sacado el EP Somos Odas El último sencillo Ya no me conoces Que es el que está nominado A mejor canción Y ahorita Lo próximo que sale También va a salir con Sony Así que estamos súper contentos Nos han apoyado mucho Para hacer un producto 100% hecho en casa O sea En realidad Ellos no nos producen No estamos en los estudios De ellos Pero ellos Nos respaldan con su nombre Así que Para nosotros es una gran cosa También hemos tenido El apoyo de Gibson En Miami El año pasado Este año También vamos a estar con ellos Así que Son puertas Las que se van abriendo Después de años y años De tocarlas ¿No entiendes? Es alto trabajo Como ustedes saben También Es un camino largo Sacrificado Pero las satisfacciones Que vienen Cuando ya vas En esa lucha Es lo más increíble Así que Ahí vamos Ahí seguimos Y nuestra meta De poder ir y venir El ser boliviano Siempre es poder Estar más en contacto Con nuestros colegas Con los chicos de Notions Hemos hecho una canción El año pasado Una canción de ellos Que me han invitado a cantar Y cosas así ¿No? Siempre invitar Escribir Colaborar En los toques que hacemos Siempre invitamos A otros artistas Así que Nada Reversar el nombre De nuestro país Y estar más presentes En el exterior Que eso es lo que Tanta falta Nos hace Exacto Exacto Eso es lo que aplaudo La verdad Lo has aplaudido muchísimo Porque Se preocupa mucho Además Creo que no solo vienen Por venir a ver la familia Claro Vienen también ocupada Vienen pensando en eso Porque siempre que vienen Tocan Y creo que eso es Muy valorable Para ustedes Que se han ido Que viven allá Es muy valorable Porque es fácil irse Y decir somos bolivianos Y olvidarse del país Claro Y la verdad Un aplauso para ustedes Gracias chicos Por estar aquí Por tu tremenda historia A ustedes No mucho Que Dios se les hizo La verdad No podemos hablar ahora Nosotros Dios se les hizo crecer Primero se les hizo hacer un salto Medio rápido Creo Sí Porque yo no se les hizo tocar Primero Los tributos De aquí Fue un dinero Exacto Y después ya Como que empezaban a componer Y de pronto Era una super banda Y tocando Y la gente ya los conocía Y creo que Es que es Valorable Porque es un trabajo Es difícil O sea No es tan sencillo Carlita nos está diciendo No es sencillo Es un trabajo ardo Para llegar a Tener cierta categoría O cierto 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 público No es nada fácil Pero creo que ustedes Me están logrando chicos Y la verdad Me alegro muchísimo Y felicidades Creo que va por el buen camino Así que que la gente Los conozca Por favor cuéntenme un poquito De lo que es Notion Si la historia es parecida A la de ustedes Porque así como tú Yo tenía igual mi banda Y luego entró El lado femenino Que Era chavito No Es un 27 Nos recuerda Si empezamos tarde En la música Yo Siempre Siempre hago notar eso Porque Es algo que siempre Quería hacer Muy pequeño Pero nunca tuve El apoyo Por así decirlo Ni en mi casa Ni en ningún lado Entonces Como todos hice Mi carrera Y hasta que aquí está el título Ahora sí Ahora no me molesten Ahora voy a Empezar a experimentar Y bueno La historia es más o menos así Que abrí el boliche Que yo tenía Llevaba bandas Ahí Para que venís Y que se yo Y conocí una banda Que era como de barrio Y En la segunda oportunidad Que los llevé Les pedí yo Cantar Dos canciones Como que Así volví Digamos más o menos Con un nervio Pero increíble Y Como paréntesis Y era como para Impresionar a una chica Siempre están Las mujeres ¿Cómo se llama? Claro Claro Sí Y ahí me encantó Digamos Este A ver Recibió los aplausos Y todo esto Esa experiencia Fue bonita Y esa banda Bueno Su vocalista Lamentablemente Tuvo que ir Y me invitaron Yo no quería Por nada Pero bueno Al final Me animé Y empezamos a tocar Así en bolichitos Casas de amigos Era muy No había mucha visión Digamos Con esa banda Entonces Pero lo bueno Es que en esa temporada Igual había conocido Fabio Y a su hermano Steven Y le gustaba La onda de la banda Entonces siempre Nos iban a ver Y apoyaban Que se yo Y cuando ya Me enteré De que esta banda Se iba a disolver Por cuestiones De los otros integrantes Nos planteamos ¿No? ¿Qué tal si hacemos Una banda de rock? Y ahí les encantó La idea Pero fue desde Empezar de cero Porque ya Pues que tocamos ¿No? Así No sabían tocar Nada Yo quiero aprender La batería Steven Fabio Yo aprendo La guitarra Y Fue así Claro Pero no No es eso Como muchos De los músicos Que inician A temprana edad Digamos Creo que nosotros Era un gusto Que lo teníamos ahí Queríamos ver Hasta dónde Podíamos llegar O qué pasaba ¿No? Entonces sí Empezamos a ensayar De los tres Y luego Entró el queso Y ¿Mi primo? Exacto Diego Roa Que bueno Ya se va a casar Pobrecito Y así Tú a los 27 Empezaste A los 27 Aprender A tocar un instrumento Yo realmente Empezar A cantar Un poquito mejor Porque los principios Son difíciles El Steven Igual A comprarse Una batería Donde ensayar Y bueno Así fue Que empezamos Entonces Si eso puede ser Un mensaje Más bien Para la gente Que nos ve Es que no importa Nunca es tarde Exacto No importa El tiempo O sea Más vale hacerlo Que quedarse Con las ganas O pensar ¿Qué hubiera pasado? Sí Qué sé yo Y eso nos gusta mucho Porque creo que De alguna manera Hemos incentivado Hasta el Juan Con un amigo O sea Cha Que siempre nos apoya Y nos va a ver Y ya pues Él ya tiene 40i Pero siempre Tenía el gustito Ay quisiera Aprender batería Y ahora Está pasando clase Se acabó De su batería Y eso es lo mejor Influenciamos En los viejos Y eso es bonito De alguna manera Como dice el Fabio Influenciar A que la gente Por lo menos Empiece ese sueño Y no quedarse Con las ganas De saber Qué pasará Y como tú Me mencionabas Empezamos a hacer Obviamente covers Como toda banda No tiene temas propios Cuando empieza Lo único que sabe Son hacer covers O canciones Que les gusta De algunas bandas Y creo que Nos salió muy bien Haber elegido Los Kings of Leon Porque nos enseñó Mucho acerca De los instrumentos Cómo tocar Ensembles Melorías Muchas cosas Que no teníamos Y nos ayudó Mucho también A empezar a componer Y así fue Que lo empezamos A ver como Un proyecto Más serio Y empezamos A lanzar Composiciones Y veíamos Que sí La gente Las tomaba Y se las aprendía Y nos la pedían Incluso En los conciertos Entonces Ya hace como Tres años Que ya lo vimos Como algo más serio Empezamos a ponerle pilas Y empezamos a grabar En el estudio De Franco Castillo Que es un capo igual De Área 51 Y bueno Desde ahí Ya tomándolo más serio Y queriendo Tocar En los mejores lugares Que podamos Tanto boliches Como festivales Y empezar a hacer giras También donde hemos Podido llevar Nuestra música propia Y con buen recibimiento De la gente Porque nos han pedido Que suban ya esta canción Que lancen el disco Que hagan videoclip Que qué sé yo Entonces Ya nos apunen Por eso sirve Sí Sirve mucho Por eso es que Decidimos ya Lanzar el primer videoclip Que nos costó bastante ¿No? El lanzarlo Porque teníamos que abrir Nuestro propio canal De Pegod En YouTube Que eso lleva Nomás su Su tiempito Pero ya con ese empuje Estamos ya Empezando O sea La idea De grabar el segundo videoclip Que ya lo estamos armando Y bueno La idea es que Que podamos hacer Los ocho videoclips De las ocho canciones Que tiene el disco No importa si alguno Llevará más presupuesto O más tiempo El otro no tanto Pero nos gustaría Que cada canción Tenga su videoclip Porque merece Así como con ellos La canción Te soñé Que sí o sí Queremos hacer También el videoclip Todas nuestras canciones Tienen un invitado especial Entonces también Con esa confianza Que nos han brindado Pensamos devolvérselas Y merece Tener su propio videoclip Cada canción Y en eso estamos Los planes a futuro Que se vienen Fabio tiene todo Más o menos Tienen planeado Para cuándo Va a salir El siguiente videoclip Ya saben Más o menos No La fecha Del segundo videoclip No lo tenemos todavía Porque lo estamos Terminando recién De diseñar Digamos En palabras Pero lo que sí Vamos a estar subiendo Nuevo material Al spotify En el transcurso De no más De un mes Así que va a haber Nuevo material También ahí arriba Ahí vamos a estar Un poco más Golpeando Digamos Casi más fuertes Buenísimo Para mí Que estén aquí Conmigo Y poder conocerlos Personalmente Porque creo que es valioso Conocer personalmente A cada persona De cada banda Porque ese es el valor Para mí Como el plus Que le dan A una banda No son las personas Ok Ya le dije a Gato En una entrevista Que él me hizo Ahora que toca Justamente eso Lo estaba comentando Porque me estaba preguntando El tema de De los parámetros Que se han usado Para las dominaciones Todo eso Y yo le comenté Que había uno Que era justamente El tema de De la responsabilidad social Porque creo que eso Es parte de De ser una buena persona Entonces Cualquier profesional Sea músico No Si no es una buena persona No es un profesional Completo Para mi parecer A veces uno Que tal vez No es tan buen Profesional en su área Se vuelve mejor Por la persona Que es ¿No es cierto? Entonces creo que Eso es muy Muy valor Y creo que Ustedes son chicos Son los cuatro Los valores De ustedes Y además Aprovechando ahorita Antes de que se me pase Yo quiero comentar Que estamos saliendo Por Facebook Live También en Radio Digital América de Colombia Así que se pueden saludar Ahí a la gente de Colombia Y Ramiro Pares Que es el director De la radio Pues él es el que Nos apoya muchísimo ¿Y qué? Así que Ahí nos están Nos están viendo En Colombia también O sea Lo parece Hablando un poquito Ahora del tema De redes Que es lo Muy fuerte Yo quisiera que nos cuenten Ustedes Aquí Gato Nos dice Pucha Ha sido muy difícil Que es subir a Bebo Que es un problema Que no sé qué Tal vez ustedes No tienen tantos problemas Porque de hecho Viven en Estados Unidos Y tal vez allá Las facilidades Son mayores Se tiene mayor apertura Para entrar A algunas plataformas Que en Bolivia Y hay plataformas Están cerradas Tienes que hacer peripecias Para poder entrar Entonces Eso quisiera que nos cuenten Un poquito De la experiencia De ustedes Para que la gente Conozca Cómo funciona En Estados Unidos Y cómo Tendríamos a morir A las trabas Que podemos tener Para poder estar En las redes Y no solo En las redes sociales Sino en las plataformas Que son para los músicos Especificamente De repente Bueno Con el movimiento De las redes Hoy en día Creo que es fundamental Tener una presencia En todas las plataformas Había así Por haber Hace un tiempo Era solo Facebook Bueno Twitter Creo que era más fuerte Ahora está Instagram En cuestión De las plataformas Musicales Hay un montón De las que se puede nombrar Spotify iTunes Google Play Deezer La verdad que Le llega a ser un poquito Un dolor de cabeza Cuando uno mismo Se tiene que encargar De eso La banda en sí Porque encima De todo el trabajo Que vienes haciendo Cuando ya toca poner El trabajo Ya ensamblarlo Y ponerlo Exponerlo a la gente También nos tenemos Que encargar De todo eso Entonces Allá Y hace muchos años Obviamente Aquí no sé Hace cuánto Pero sí he visto Que hay el movimiento De City Baby Y todo eso Allá hace mucho tiempo Obviamente Ya se empezó con eso Y eso ha ido facilitando Las cosas Cuestión de que no tengas Que hacerlo individualmente Entonces Esas plataformas Te ayudan más A Submitir Subir Subir Tenemos la ventaja De que Se encarga de todo eso Nosotros solo les entregamos El material Y ellos ya suben A todas las plataformas En cuestión De las redes sociales Digamos Facebook Instagram Nosotros manejamos La página 100% Estoy yo Yo soy la que me encarga de eso Pero Me gusta Me gusta mucho O sea que no lo tomo como una molestia Pero sí Es es alto trabajo Tú sabes Sí Constantemente Están presentes Es prácticamente Yo lo veo como que estamos Contando nuestra historia Por medio de las De nuestros posts ¿No? Por medio de las fotos De los videos Hoy en día Vienen los stories Que es una gran cosa Para los que no están usando todavía Los stories Es increíble En Instagram Si los pones en Instagram Se transfieren directamente A YouTube Es súper fácil A mí me encantan Los stories de otras personas Que yo sigo Ya sea músicos O sea lo que sea ¿No? En cualquier ruro O influencers Digamos Porque solo viendo Esos clipsitos chiquititos De segundos Es como que vas conociendo A esa persona Lo que hace Y eso es lo mismo Que nosotros como músicos Tenemos que hacer O sea Yo siempre digo No basta con escribir Canciones bonitas Con tocarlas lindo Con tener una bandota Con tocar en vivo Es todo el paquete O sea la exposición Si tú no sacas Tu material afuera Si tú no lo expones Al público Que ya te sigue O al público potencial Que recién te va a ver O sea Está así Está soñado Y hoy en día Tenemos tanta facilidad Con las redes sociales Que es una herramienta Hasta cierto punto gratis Ya no tanto ¿No? Porque ahora Por ejemplo El alcance orgánico De Facebook Ya te bloquea mucho Ya es mucha publicidad Y sí es una inversión Pero como en todo Porque para grabar un disco Tienes que invertir Para hacer un video clip Tienes que invertir Para tener publicidad Para tener publicidad Pero es inversión Es inversión Claro Es inversión Es inversión Que a la larga Recuperas Con la gente Que te sigue Con la gente Que compra tus discos Claro que hoy en día Ya no se gana mucho De la venta de discos Pero la gente Que va a comprar tus discos Usualmente es gente Que te va a ir a ver Que va a pagar la entrada Para verte en vivo Y eso es todo Toda una cadena Si te das cuenta Así que Yo pienso que las redes sociales Son fundamentales Y ya veo Un movimiento Muy grande en Bolivia Hay muchas Muchas artistas Que los hayan Hace un año Vas a verlos Como que Explotando Disparando Un poco Hay muchos que tienen Ya ves Sus seguidores Y son ya números Así como exorbitantes Y increíbles Increíble Porque Afuera Obviamente Si ves a Artistas de México De Colombia Estás hablando De millones y millones De ese punto Que lo sigue Nosotros todavía Estamos un poquito atrás Pero ya hay mucho Más conocimiento Y nada Es cuestión de Creo que es cuestión De agarrarle el gusto Un poco Yo he hablado con gente Digamos Que como que Le tiene un poquito De temor A exponerse tanto Y sí De cierta manera Te estás exponiendo Mucho Bastante O sea Estás exponiendo Tu día a día Pero es como Que le agarras El ángulo Y nada Es lo que haces Es lo que hacemos Este es nuestro Trabajo Y si a la gente Le gusta A la gente Lo recibe bien Eso es lo que hace Que sigamos trabajando Totalmente Carlita Ahora Llegamos a uno de los redes Por favor Danos Más redes de Odas Para que la gente Los siga Los conozca Estamos en todo lado Como Odas Band O-D-A-S-B-A-N-D Facebook Instagram YouTube Hay tantas Las plataformas musicales Las plataformas musicales Como Odas en todo lado Estamos en todas En todas Así que Odas está en todas Estamos en todas Así que Nos busquen Buenísimo Buenísimo Tienen que escuchar a Odas Para ustedes chicos Cuéntanos un poquito De cómo anda El tema de las redes Dónde nos encuentran Qué pasos O sea Qué les ha costado más A ustedes Para poder entrar No solo en las redes sociales Sino en plataformas musicales ¿Se han tenido alguna colaboración También para esto? Bueno Sí La persona que nos ha ayudado Últimamente bastante Es Máfera Antuña De ¿Qué es TDB? Sí Tú TDB Tiene tantas cosas Exacto Tiene todo también Pero sí Gracias a ella Nos ha abierto Digamos Las puertas De esas plataformas Porque no sabíamos O sea Lo podíamos hacer Por decirte Subir a Spotify O subir videos A YouTube Que se yo Se puede Pero hay otra manera También de hacerlo Más profesional Y que la gente También lo tome así ¿No? Entonces ya Pronto vamos a hacerlo De Spotify Artists Que es Otra forma distinta De manejar Pero bueno Ella nos ha ayudado mucho Y nos está orientando También porque Estábamos realmente Nosotros en pañales Porque O a veces Fabio O a veces yo Éramos los que subíamos Cosas a Facebook O a Instagram Y la verdad Instagram más o menos Nos falta ¿No? Lo tenemos ahí Medio muertito Pero como dice Carla Es importante Hacerlo de las De las historias ¿No? Cuando estamos ensayando O yendo a algún lugar O en prueba de sonido O qué sé yo Porque es otra Otra manera De que la gente Se entere De lo que está pasando No solamente No solamente poner en Facebook Tu foto Y esperemos en tal evento O sea Se vuelve un poco impersonal ¿No? Y ahorita lo que Lo que sí quiere el público Es conocer un poco más allá O sea No solo la banda Como imagen Sino un poco más De la vida personal también Y personal dentro De la banda misma O sea Si estamos componiendo O por último Si tenemos alguna discusión O alguna comunicación O lo que sea Muchas veces La gente le interesa Eso ¿No? Porque al final Como se dice Entre comillas Es lo que vende también ¿No? Claro Y es lo que hay que explotar ¿No? Estamos ahorita Como que de subida Se podría decir Empezando a maneras Primeras Un poco más Digamos ¿No? Y también con la experiencia Del primer videoclip Entonces eso nos ha ayudado A ver la respuesta También de la gente Que participa Y que comenta Y que pregunta Y qué sé yo Entonces Es importante mantener Ese vínculo ¿No? Siempre activo ¿No? Exacto Yo creo que es la parte Más importante De las redes sociales Sin tomar en cuenta Las plataformas Música Porque las redes sociales Es eso ¿No? Y poder interactuar Con la gente Y creo que para ustedes Como bandas Obviamente es la parte Más fuerte Porque si no tienen Ese contacto Con la gente Pues difícil Que los que lleguen A ellos Porque no solo Llegan con la música Se dan cuenta De que es una persona De que me está hablando ¿No? Y no es una Simple pantalla Somos objetos Es un objeto sexual Yo creo que me están Dividiendo ahí Una Como anécdotas Digamos personales Que cuando nosotros Hemos empezado O todavía ahora Cuando Obviamente nosotros También seguimos ¿No? O sea También siguen A artistas que les gusta Ya sea Latino O del inglés O que sea Pero alguna vez Digamos Me acuerdo que había Una Solista Una chica De Miami Que a mí me encantaba Desde que Tengo 15 años Y la pegó La pegó fuerte Estuvo nominada A Grammys Creo que ganó J.D. Natasha Se llama Ya no existe El nombre Ha hecho otros proyectos Por cosas del destino Hemos llegado a trabajar Con Martín Chang Que les comenté A Fonico Music Que fue parte Del proyecto de ella Muchos años después ¿No? Pero yo tenía Una obsesión Con esta chica Me encantaba Si la pueden buscar Alguna vez Google La J.D. Natasha Tiene una voz increíble Composiciones de ella Cuando tenía 16 años A Fonico Fue un boom Cuestión que cuando Empezó lo de las redes Yo me tomé La molestia De mandarle un mensaje Acabamos de empezar Nosotros Para mí Ella era un ejemplo A seguir Y eso que ella Me lo olvidó Le mandé un mensaje Así como diciéndole Cómo la admiraba Y que algún día Me gustaría conocerla Porque al final de cuentas Estábamos en la misma ciudad Se podía dar ¿No? Nunca tuve La amabilidad De contestarme No sé si me está viendo Nunca Y avísame de ellos Me dolió Porque yo se iba a pasar ¿Qué le costaba? Y ya cuando Todo esto de las redes Se ha hecho más fuerte Yo de verdad Que me tomo La molestia De siempre No la molestia El tiempo De contestar Cada uno De los mensajes De la gente Que nos manda Ya sea de apoyo Preguntas Lo que sea que sea Porque Esa experiencia Para mí Ha sido como que ¿Por qué? O sea Uno tiene que ser La famosa Pero no era Shakira Exacto O sea Podía haber Y me ha pasado Que he escrito A otra gente Porque a mí me encanta Mandarme ese mensaje Y siempre le digo Me apuesto que lo voy a mensajear Y me va a contestar He escrito a gente grande Y me han contestado De lo más lindo Y de ahí han salido cosas Y uno aprecia eso Aprecia eso Entonces Eso es parte también De la humildad ¿No? Eso es a lo que He dado en mi charla Con eventos En mis hables La humildad Ante todo O sea Qué lindo Ser accesible Para la gente Así como nosotros A mí esperamos Que la gente Que nosotros seguimos Nuestros ídolos O lo que sea También tengan Ese gestito Con nosotros Y lo lindo En las redes Es que te permites Alcanzar Y después En ese contacto directo Con la gente que sigues Con la gente que te siguen Así que eso es algo Que hay que explotar Definitivamente Sí, totalmente Ahora, ¿qué les parece Si nos volvemos en onda? Porque yo por ahí He visto una guitarrita Una guitarrita ¿Quién me empezaron? Yo me quedé esperando Un poco de música Ya ¿Quién me empezaron? Nosotros no hubiera una guitarra Así que nos hubiera Nosotros no hubiera que empezar Los dueños de la guitarra Claro Esperen Que nos hemos saltado Nos hemos saltado En Notion Ahora por tema De anécdotas Pero ustedes no nos han contado Cómo nos encuentran En las redes sociales Ah, verdad Es un misterio No queremos Que se Bueno, en las redes Estamos como Bueno, en Facebook Como Notion Notion Que así mucha gente Nos conoce Ah, Notion Ah, ustedes son los Notion Y bueno En Instagram Estamos como Notion Rock Band Y en YouTube Es Notion Rock Bebo ¿No? El canal de Bebo Sí En Twitter No tenemos O creo que está Pero no lo usamos Sí, porque Los mencionó un montón A todas las bandas Menciono un montón Y en realidad Nadie se da cuenta Yo también No sé la contraseña Y bueno, en Spotify ¿No? Estamos como Notion No, en Spotify En todas las plataformas De musicales Estamos como Notion Rock Ah, perfecto Super Ya saben Notion Rock Y los van a encontrar Segurísimos En Tinder Igual Como no hay Yo no hay Además Todos en grupo Ahorita no hay Empezamos ¿Cómo es? ¿Empezamos? A ver ¿Cómo van a tapar? ¿A quién te quieres pedir? Espera Ahí Ahí Vamos a hacer un pedacito De una canción De nuestro Que somos odas Que se llama Nadie más Déjenme al final Las linchas Bye Habla 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 Yo les puedo contar Una Una historia Que nosotros Cuando estábamos Pensando Arrancar Con Notion Rock Lo teníamos Como hablado Ni siquiera Era algo serio Fuimos a A la fiesta De George Se quedó El primo George Un saludo A George De las continuadas Pero sí Lo interesante Es que Claro Fuimos a la fiesta Que él hizo Y estaban Los chicos de odas ¿No? Ah ¿Te acuerdas? En 2013 Ah Esa es la primera vez Que nos hicimos La primera Que hicimos Hace mil años Nos ha llevado A George A la fiesta Y nosotros Igual Nomás Modelo Suero Vamos Yo de verdad Puro Porque yo ya Sabía Todas Además Que tocaban En ese entonces Una canción Que para mí A Light Esa es Fue increíble Verlos Y obviamente Los mirábamos Porque no estábamos Haciendo música De ese entonces Así Con Checar Mirada Un día Será 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 Muy interesante ¿No? Eso Cómo se dan Las cosas Pero todo De tu ande de uno Hay que animarse Si no No estaríamos Aquí también Qué rica Ahí sea Por qué Tu charla Se llamaba Sabes Tu zona De conforto Exacto Ah mira Esa es parte Inmanental También Si Y estamos Listas Bueno Cante maestro Un beso Como Puedo Un beso Un beso Do Un beso Si ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, gracias, gracias a ustedes por el apoyo, por el apoyo al evento, realmente es valioso y súper feliz de que sean ustedes los que toquen el evento, todos estamos emocionados de recibirlos, de tenerlos ahí tocando y creo que la gente también por tener un live que los van a ver, así que súper, súper contentos y bueno, además quiero aprovechar y agradecer a intervenciones urbanas del Ministerio de Planificación que por suerte ha elegido mi proyecto para darme un apoyo en difusión, que bueno, de alguna manera tiene su pequeño valor, no es un gran apoyo, pues, pero es algo que sirve muchísimo porque gracias a eso también estamos saliendo afuera, ¿no?, con la publicidad en Facebook y de hecho ustedes como bandas están siendo, teniendo más visibilidad en esto y pues muchas gracias al Ministerio de Planificación y a la tirana Yolet que está, pero dándonos su casa porque realmente es una casa, creo que todos nos sentimos en casa en este lugar y la vamos a mostrar muy, muy, muy lindo. Mi último agradecimiento porque este es un agradecimiento súper importante, es a César Radio Roca, es a César Crespo, que es la persona que me ha dado, tal vez, las manos y los pies en apoyarme en todo lo que estoy haciendo con el evento sin, pero incondicionalmente sin recibirme, sin pedir nada a cambio, es increíble el apoyo que me está dando, así que, miren, lamentablemente no va a estar en mañana con nosotros, pero igual estoy súper agradecida y creo que es un trabajo arduo el que él ha hecho para esto y que va a ser valorado con ustedes también, así que muchas gracias, César, por todo tu apoyo, gracias. Gracias chicos por estar aquí, espero tenerlos nuevamente, creo que vamos a estar hablando con ustedes, será pues de vía online, va a tener que ser hasta tenerlos nuevamente y aprovecharemos un ratito más para que ustedes hagan la invitación porque el sábado también vuelven a tocar acá en Cochabamba, que es creo que lo último, entonces sería bueno que la gente sepa, ¿no?, para que puedan asistir en vivo y en directo. Sí, hemos tenido unos meses bellísimos en Cochabamba, como siempre, en Bolivia, como les he comentado al principio, ha sido un año de muchos cambios para la banda, la nueva formación, pero la verdad que la hemos pasado increíble, vamos a estar en escenarios súper lindos, por primera vez este año vamos a estar en el Yacta Rock, también hemos visto el público, cochabamba, vino en su, ¿cómo se dice eso?, en su esplendor, ha sido muy lindo, ha sido muy lindo. Ya me está desviando, me está olvidando, ya vamos a estar en la Plaza de las Banderas y Val apoyando los eventos para recabar fondos para la chiquitanía, ha sido muy lindo para nosotros ser parte de todo esto, nos encanta de verdad poner nuestro granito de arena y no puedo creer que ya se esté terminando este ciclo, pero claro que volvemos el próximo año, este sábado 28 vamos a cerrar la última presentación en Cochabamba, en Bolivia, en La Tirana y Olé, a partir de las 10 de la noche vamos a tener invitados de lujo, va a estar súper lindo, ustedes chicos están cordialmente invitados, Mi Cato también, agradecemos a La Tirana también por abrir las puertas de su casa y nada, aprovecho también para agradecerte, Anita, por el apoyo, por este evento en sí, que creo que no he tenido la oportunidad de decirlo, pero creo que es muy importante que eventos así se hagan, ¿no?, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque eso a nosotros como artistas nos motiva también a mostrar nuestro trabajo, a mejorar lo que hacemos, a estar a la altura de todos los demás, y qué lindo también poder estar nominados al lado de grandes artistas bolivianos, ¿no?, para nosotros es un privilegio, un honor, así que te agradezco por eso también, y nada, toda la gente queda cordialmente invitada para este sábado, y mañana no se olviden ver la transmisión en vivo, en nuestra página de Oda se nos poste el link, donde pueden ver la transmisión en vivo mañana a partir de las 8, si no me equivoco. Sí, a partir de las 8. Y está, así que no escuchamos. Vamos a transmitir todo, porque vamos a transmitir parte de las playas y todo eso, todo realmente va a poder ver realmente lo que se está viendo en premios Pizaris, no van a ver solo el show y listo, vamos a poder ver todo. La sombra roja. Los mejores vestidos y los peores. Esa es parte fundamental de las playas. Así que va a estar súper a toda la gente, los invitamos a que nos acompañen, va a ser una velada súper linda, y que nada, nosotros ya estamos súper emocionados. Y empieza la fiesta. Sí, ya va a empezar la fiesta después de esta transmisión. Gracias chicos nuevamente por estar acá, muchas gracias a todos los que nos están viendo, y pues ya mañana nos vemos nuevamente por Facebook Live. Muchas gracias a todos. Chao. Ahora sí nos vemos el party. Ya se ha quedado el cojo. Cortar la transmisión de una vez. Gracias hermanito. No, no, no. Sí, sí, sí. Nada de gracias. Nada. Pa' grande. Diego Durbar, Carlita, manda saludos. Diego Durbar. ¿Quién es Diego? Diego, saludos. Saludos. A vos. Son de nuestro club de fans, somos moda.